Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con un flash informativo del día de hoy. Empezamos con los titulares. Los hermanos Gil tendrán acción el día de hoy en el clausura en la liga colombiana. Y Fedfoot habla sobre el scouting que se está llevando a cabo para las diferentes categorías a nivel de selección. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Si quieres seguir apoyando este proyecto te puedes volver miembro del canal. Y por su parte si quieres promocionar tu empresa a través de este canal también nos puedes escribir a través de el correo. Y sin más arrancamos con este flash informativo del día de hoy. Y empezamos hablando de los hermanos Gil con Brian Gil que tendrán participación en el clausura en la liga colombiana. Brian su equipo el Deportes Tolima hará de local ante el Once Caldas. Por su parte Brian Gil en el anterior partido no fue titular pero ingresó inutilemente. Lamentablemente ese compromiso el Deportes Tolima cayó derrotado frente a la América de Cali. Recordemos que Brian Gil llega también con buen semblante de participación con la selección. Ya que fue uno de los que marcó gol al igual que Mayer Gil. Así que vamos a ver si en este partido el técnico le dará más minutos o saltará como titular. Eso también dándole otra cara al Deportes Tolima que viene mal y viene de su primera derrota en el clausura. Y ahora vamos a ver qué pasa ante Once Caldas. Esperemos que Brian Gil pueda tener muchos más minutos que en el anterior partido. Ahora sí pasamos a hablar de Mayer Gil y su equipo Alianza Petrolera que por su parte tendrá que visitar al Deportivo Pasto. En el anterior partido el Alianza Petrolera empató 1-1 ante Águilas Doradas. En este partido no estuvo convocado Mayer Gil pero para este compromiso el día de hoy. Pues sí está convocado Mayer Gil que también viene de marcar gol con la selección. A ver si logra sumar sus primeros minutos en el clausura en la liga colombiana. Y pasamos rápidamente a la siguiente noticia. Estaremos hablando de la Federación de la Fetwood que por su parte ha hecho o en un video ha publicado o ha dado a conocer sobre el scouting que vienen realizando para conformar las diferentes selecciones en categorías menores y también en selección mayor si es el caso. Y es que Pablo, preparador físico que colabora con las diferentes categorías y que está apoyando actualmente el trabajo de la presente selección Sud-15 que próximamente tendrá participación en campeonatos de CONCACAF en la categoría Sud-15. Habló de las visorías y seguimiento que se llevó a cabo en el evento Copa Talento en Estados Unidos donde le dieron seguimiento a más de 85 talentos salvadoreños. Entre ellos 25 que ya han conformado o son parte de las categorías menores de la selección. Y también comentó que 5 de ellos están en los actuales microciclos con la categoría Sud-15. Entre las categorías que se está dando seguimiento comentó que son desde la Sud-11 hasta la Sud-20. Todo esto se está dando por el proyecto que están llevando a cabo FedFood de la mano de FIFA para el seguimiento de talentos que puedan conformar futuras selecciones de El Salvador. Esto por su parte, comentamos, este evento fue en Estados Unidos. Acá estaremos dejando declaraciones de Pablo Rodas, preparador físico, acerca de este evento y todo el scouting que se ha llevado a cabo. Bueno, Copa Talento es un torneo que se está desarrollando año con año, edición tras edición, en el cual tiene como objetivo darle oportunidad a todos los jóvenes latinos que pertenecen al sistema americano futbolístico. En el cual existen diferentes maneras y formas de desarrollo, crecimiento, con el objetivo fundamental de darle oportunidad en esta época que están todos sin liga profesional. Entonces se conforman equipos y participan. La ventaja que nosotros tuvimos como El Salvador es que de 85 niños que tenemos monitoreados, las diferentes ligas que pertenecen al sistema americano competitivo, 25 de los que tenemos en lista tuvieron participación. Fue un torneo bastante apretado, jornada tras jornada, en el cual tocaba movernos de campo a campo para poderles dar oportunidad de ser observados a cada uno y nuevos talento y nuevos talentos que aparecían en el camino que nosotros teníamos monitoreados de diferentes ligas que tuvieron oportunidad de participar. De los 25 que se habla, ¿ellos formarán parte o ya forman parte de esa elección? Ahorita tenemos 5 que están en el microciclo de sub-15 que forman parte de ese listado. Tenemos otros que están en tema de proyección. El gran problema que tenemos y que también necesitamos que los padres entiendan es que sin pasaporte salvadoreño nosotros no podemos hacer ningún movimiento. Y ese es un trámite que no pertenece a la federación. Nosotros nada más utilizamos jugadores, podemos inscribir jugadores en los torneos oficiales con su respectiva documentación en regla, como lo es el pasaporte salvadoreño. Profe, estaba viendo que dio desde categoría sub-11 hasta la sub-20. Sí, es un torneo bastante completo en el cual nos enfocamos más que todo en las categorías que tenemos próximas competencias, como es la categoría sub-15. Enfocamos también en la categoría año 2005, que es la siguiente sub-20, que tiene la participación ya de premundial el siguiente año. Y la proyección sub-17 que tenemos, que acaban de salir, había un equipo en el cual habían 8 talentos salvadoreños jugando contra todo el talento centroamericano que pudimos enfrentarnos en el pasado premundial sub-17 que se celebró en Guatemala. Fue bastante positivo en ese sentido de poderle dar seguimiento, porque uno de los proyectos que tiene ahora la federación en el proyecto con FIFA es la transición y seguimiento de los jugadores para los próximos talentos de conformación en selecciones juveniles. ¿Qué mensaje le puede dar a los jóvenes que quisieran participar en este tipo de torneo? Como todos sabemos, hacemos dos tipos de visoría, que es la visoría abierta y la visoría que tenemos monitoreada, que a través de las personas que nos apoyan en el scouting, llevamos un control más monitoreado en cuanto a minutos de juego, liga a la que pertenecen, club al que pertenecen, posiciones en las que juegan, y en base a eso los directores técnicos toman decisiones de los perfiles idóneos que debe poder utilizar. En cuanto a las visorías abiertas, todos sabemos que hay jóvenes que no tienen la capacidad de los padres de poder pagar una academia, un club o algo que les permita potenciarse en una liga más grande, pero sabemos que tienen talento. Las puertas de la selección son abiertas para todos los niños y jugadores que tienen la ilusión, el sueño y el ímpetu de representar al país, vestir la camiseta azul y blanco, que es lo único que nosotros ofrecemos. Y eso es lo que nos basta para poder formar los clubes, las selecciones, perdón. Algo que nosotros queremos siempre es que no se detengan, el sueño jamás debe de terminar. Siempre lo decimos, hoy lo soñamos, mañana lo logramos, pero eso es a través de disciplina. Esto apenas comienza, el proceso sub-17 sabemos que es una transición en la cual es hasta el siguiente año sus eliminatorias y ya a partir del 2025 que tenemos ya competencias anuales mundiales con la categoría U17. Por lo tanto, no hay que detenerse. 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 No hay que detenerse.